Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Desafortunadamente, la opinión se encuentra dividida luego de la visita de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, quien ha insistido a los operadores turísticos, lo mismo que empresarios y comerciantes, la necesidad de tener una política unificada frente al desarrollo de las islas. La reunión fue muy productiva porque lo que he oído, lo que oí durante el conversatorio que tuvimos es que todos tienen algo que decir, pero nada concreto. Y les he pedido entonces hacer un plan estratégico porque el destino más importante, entre los más importantes que tiene el país en el tema de turismo es San Andrés y que no nos pongamos de acuerdo y que siempre sea lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces hemos dicho que hay que hacer un plan muy bien estructurado con personas que sepan sobre el tema de turismo y que todos tengan que remar hacia el mismo puerto. Porque cada uno tiene un interés personal y eso no puede ser. Y aquí lo que vale la pena es trabajar con los locales, que son los que están aquí, los raizales, que es muy importante, que tienen mucho que aportar, mucho que construir con los empresarios, tanto locales como extranjeros, pero de ahí tener una definición y un norte que sea para el bienestar de todos y que esto sea un destino muy importante. Que no sea el interés particular, que esté sobre el interés general. Y lo otro, hicimos un recuento de todos los proyectos que tiene tanto el gobierno local como el gobierno nacional para San Andrés y vemos que tenemos que agilizarlo, que estamos atrasados. Pedimos excusa de parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo porque no puede ser que en el papel y en el PowerPoint tengamos proyectos que demoren más de uno o dos años en el papel. Entonces hemos puesto unas medidas y hemos llamado la atención de entidades como FONADE, como la de IMAR, como FONTUR, como la misma Gobernación, como los mismos empresarios, que no le demos tanta vuelta. Están los recursos y es increíble que por procedimientos internos se traben todas las cosas. ¿No es un contrasentido que usted proponga trabajar con la gente de aquí y el Ministerio destine recursos que se ejecuten a través de FONTUR y se contate con los medios de Bogotá? ¿La gente aquí no tiene derecho a ganar plata? No, eso es lo que tenemos que... porque se puede hacer en otros departamentos porque no acá. Aquí hay que creer en la gente y cuente con una ministra que pueda agilizar los temas. Ya he demostrado mis ejecutorias en otros ministerios al frente, así que sí se puede y se puede trabajar con la gente local. Así que hay que creerla y que la medida para que se desarrollen las regiones, la inversión debe quedar en la región y debe ser con mano de obra de la región. El pronunciamiento de la funcionaria tiene que ver con la ruta del turismo, evento que se cumplió recientemente aquí en la isla de San Andrés, en el cual se dieron varias conclusiones. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. Continuando con la información que se desprende de la reciente visita de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, también conversamos con la viceministra Sanda Howard Taylor, quien se refirió a las políticas del gobierno nacional frente al desarrollo de las islas. Estamos dando un avance de cómo se encuentran los que tienen que ver con el muelle Lancheros y el muelle Yoniquí, que es mejoramiento de la capacidad de lo que hay hoy día, el embarcadero del COF, el tema que también involucra recuperación del restaurante de la cooperativa de pescadores de esa zona, la cámara hiperbárica de la que hablamos hace unos 15 días cuando estuvimos acá y la presentación también de la posibilidad de sacar adelante la Marina de San Andrés, la Marina de Yates y Veleros, de botes de recreo. ¿Cuándo se concretan ya definitivamente esos proyectos? Cada uno tiene unos tiempos diferentes. Lo que queda claro de esta reunión es que la ministra quiere que todos los obstáculos que han impedido que hasta la fecha se hayan realizado se subsanen. Por eso la presencia de todas las distintas entidades del orden nacional que tienen que ver con cada uno de ellos y a cada uno se les pidió el compromiso para que en el término de la distancia se pueda ejecutar verdaderamente. Por su parte la gobernadora del departamento, Auri Guerrero Huiz, también entregó detalles de qué conclusiones se desprenden de esta reciente visita que se extendió por más de cuatro horas. La conclusión de toda esa apuesta que se quiere para el sector turismo la tradujo la ministra en la oportunidad de hacer una ruta única, un plan integrado donde se hable sobre el desarrollo turístico de San Andrés, qué se quiere, cómo se quiere y cómo se logra. Ella ha propuesto tener la disponición y asignar los recursos para que un experto en el tema de manejo de turismo en islas, que ya haya vivido la dificultad de la articulación de los raizales, de los oriundos de cada uno de estos destinos, la vinculación de ellos al esquema, pueda venir a asesorarnos y construir un plan. Nos colocó el reto de que estuviese construido en estos dos meses, enero, porque dice que podría incluirse como un capítulo dentro del Plan de Desarrollo Nacional en febrero. Entonces vamos a identificar con los gremios, con la Corporación Ambiental, que tuvo la oportunidad de hacer el foro de turismo en pequeñas islas para mirar a ver cómo lo hacemos. En el segundo momento tuvimos la oportunidad de evaluar los proyectos que tiene el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo en San Andrés, cuáles han sido sus retrocesos, sus avances y las fechas en que van a estar esos proyectos. Hablo específicamente del Muelle de Lancheros, que es el que va ubicado entre el Sunrise Park y la Gobernación, que es la solución para el embarque y desembarque de los turistas que van a Yoniquí. Hablamos del Muelle de Yoniquí, que es un componente fundamental de ese proyecto, son dos temas en uno. Hablamos del tema del Muelle del Coff y la incorporación en esta gran recuperación del restaurante del Fisherman en el Coff. Es un proyecto que en este momento falta entregar unos documentos a Coralina para cumplir con el licenciamiento ambiental y poderlo realizar. El tercer proyecto de San Andrés es la Marina de Yates y Veleros. Es un proyecto que apenas se está socializando. Entiendo que en el foro náutico se tuvo la oportunidad de conversar. Hay un escenario que no se ha dado, que es la socialización con el Estado o con el Departamento y las diferentes institucionalidades, pero es el proyecto que piensa con una Marina multimodal, darle la oportunidad a San Andrés de tener otra fuente de desarrollo. El secretario de Turismo, quien es el encargado de jalonar las políticas de desarrollo turístico en San Andrés, también hizo su planteamiento frente a las conclusiones que deja la visita de la ministra. Bueno, esto ha sido un ejercicio importante tanto para el turismo como para el departamento. Hay inversiones que ya llevan muchos años trabados y aquí hoy se ha visto a la disposición de la ministra en darle solución prontamente a eso que venimos trabajando sobre los muelles y otras actividades. Es una conclusión muy positiva para nosotros. Vemos que hay la disposición y que se quiere ayudar en esta área, tanto de comercio, industria y turismo para San Andrés. También conocimos cuáles fueron las impresiones de los gremios y comerciantes a través de la Cámara de Comercio. Sobre este tema, el presidente ejecutivo de esa entidad, Alaín Manjarré Flores. Bueno, yo creo que el tema que vinimos a revisar hoy es un tema bastante importante, pero creo que quedamos con el cizador porque obviamente la propuesta es hacer un plan nuevamente y lo que le interesa a la región es que tengamos acción. Yo creo que planificar nuevamente para tener un documento creo que no es válido para la región en este momento. Yo creo que el departamento ya está cansado de estudios, de diagnósticos, y lo que le dijimos hoy es que queremos acción, o sea, ya tenemos miles de documentos de planificación que ya sabemos que es lo que pasa en la región, entonces volver otra vez a planificar sería un desgaste para nosotros. Esa es la conclusión que nosotros como Cámara estamos evidenciando en esta reunión. A Caribe Libros, más de 20 años fomentando el conocimiento y la cultura en San Andrés. Textos y útiles escolares en todas las marcas y estilos, además papelería en general y fotocopias, muebles para la oficina y accesorios para computador. En A Caribe Libros, usted encuentra literatura clásica y contemporánea. A Caribe Libros, en la Avenida 20 de Julio. Otro aspecto informativo que se desprende aquí en la capital insular tiene que ver con los detalles que son posteriores a la realización del segundo congreso de la comunidad étnica raizal de San Andrés. Conversamos con el dirigente Juan Ramírez Dacis, que tiene su propia visión sobre las conclusiones que deja este encuentro. Yo creo que este congreso, el resultado deriva de una determinación personal y colectiva, buscando la unidad de los raizales en el sentido de crear unas nuevas posibilidades de pervivencia en el territorio y en cualquier otra parte del mundo. El congreso pues ha llamado la atención frente a que los raizales que convivimos en ese territorio con otro grupo tenemos que liderar un nuevo proceso. Hemos liderado un nuevo proceso de posibilidades económicas, culturales, ambientales, económicas y una fundamental que es de convivencia pacífica. Sin eso el territorio o los que vivimos aquí no vamos a poder lograr las metas. Hay que controlar la población. Los que estamos, estamos. Además de eso el Estado tiene que apuntar a definir políticas, políticas de Estado para que el sueño de los raizales, los objetivos de los raizales sea cristalizado en el término de la democracia y el pluralismo. El Estado igualmente tiene que cambiar su forma de gobernar al archipiélago. Joe Saps es uno de los líderes de la comunidad agrícola en San Andrés. También participó de manera activa en el congreso y tiene sus propias conclusiones. Bueno, yo personalmente yo me siento fortalecido, ¿cierto? Me siento fortalecido en cuanto al, o sea, de sentirse uno más apropiado de lo que tiene, de querer más lo que tiene, de amar más a su gente y de seguir en la lucha por el bienestar de todos los que estamos aquí en esta pequeña isla, ¿no? Entonces, y con los invitados especiales, pues nos han enriquecido un poco más pues nuestro conocimiento y nuestra visión a lo que nosotros queremos, ¿no? Y lo que queremos llegar en cuanto a este proceso. Dirigente de Juventudes Raizales en San Andrés, abogado Marco Bain, también hizo referencia a la importancia que tiene para él y para la sociedad en general la realización del II Congreso Internacional de la Comunidad Raizal. Mira, es sumamente importante porque, como te digo, nos logra contextualizar tanto a los jóvenes como a los que no lo son tanto, sobre de dónde viene San Andrés. El gran interrogante para el archipiélago siempre ha sido, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué San Andrés queremos? Eso es lo que de pronto se ha convertido en el principal obice para el desarrollo del archipiélago. Pero sabiendo de dónde venimos, va a ser mucho más sencillo entender dónde estamos y obviamente poder construir el hacia dónde vamos. Esa es la parte más importante que, a mi juicio, logramos rescatar de este evento. Otro de los profesionales jóvenes de San Andrés, el doctor Evers Akin Chogrin, también explicó por qué es importante reunirse en este Congreso para la Comunidad Técnica Raizal. Es importante para toda la comunidad. Aquí hay una comunidad étnica. Yo quiero decirle a todos los habitantes del archipiélago, a la comunidad residente legal en este territorio, cuando el Raizal está pidiendo espacios de reconocimiento de derechos, hay personas que tratan de ver eso como un problema, como que se inquietan, como que les molesta. Al contrario, es un espacio donde aquí, en la historia, la comunidad nativa Raizal abrió las puertas de este archipiélago para todas las personas que habitan legalmente. No son un problema, son personas con las que convivimos y las que he convivido desde que nací. Pero realmente un territorio necesita, digamos, de espacios de reconocimiento para su comunidad. Entonces, cuando ven que hay una comunidad que está buscando esos espacios, como la comunidad nativa Raizal, que está abriendo, digamos, ese camino hacia una visibilización futura de lo que corresponde a lo que hemos construido como comunidad, como dueños ancestrales del territorio, pues eso no debe molestar a nadie. Por el contrario, hemos visto como mucha gente se ha sumado a la causa y ya han ido entendiendo y ya han ido impulsando esto, porque de las garantías Raizales y de los derechos, digamos, inalienables que tenemos, muchos de la comunidad continental residente legal se han beneficiado porque la lucha es nuestra. Si, como decía en algún momento en espacios como los que he tenido con ustedes en muchas oportunidades para hablar del tema, por ejemplo, del aeropuerto, decíamos, si la comunidad Raizal no se hubiese levantado en contra de un proceso de expansión en donde se iban a expropiar a todas las personas aledañas del aeropuerto, pues desde luego que todo el mundo hubiese quedado sin propiedad o hubiese quedado sin una solución o alternativa. Pero la comunidad Raizal, con ese reconocimiento de derechos, protegió sus derechos y además protegió los derechos de esa comunidad residente legal que es importante. Entonces, esta lucha en algún momento no va a ser una lucha solamente de la comunidad Raizal, sino de los que están establecidos en el territorio van a entender que deben juntarse con nosotros para que esa lucha sea conjunta, para construir un futuro verdadero, un desarrollo efectivo hacia los intereses comunes de los que habitamos en este territorio, porque al final eso es lo que necesitamos. La fonodióloga Alicia Mitchell Hunter también tiene su propia visión sobre las conclusiones que deja el Congreso Raizal en San Andrés. Bueno, este segundo de la comunidad étnica Raizal yo creo que fue un éxito rotundo. Tuvimos una asistencia increíble, no esperada. Yo creo que por primera vez la comunidad Raizal ha salido tan masivamente, ha respondido a un llamado. Creo que sentimos la necesidad de reunirnos los sanandresanos, los providencianos alrededor de una misma situación que la comunidad, que son nuestros problemas, que son nuestros sentidos, nuestros pensamientos y nuestros ideales. Por primera vez esta comunidad se ha reunido toda para tratar unos temas que nos conciernen a todos los que vivimos en la isla, porque como es de los tiempos de antes, todo lo que se hace en la isla beneficia a todos los que vivimos en ella. Así ha sido y así será siempre. Todos estos profesionales que han participado activamente en este segundo Congreso Raizal tienen una visión positiva y han mostrado una voluntad férrea para seguir participando de este tipo de espacios en procura de contribuir al desarrollo social de la población de este territorio insular. Almacén Jacobo informa a su identidad clientela, turistas y residentes que es el único habilitado por la famada marca Whirlpool para distribuir sus productos de línea blanca en San Andrés, lavadoras, hornos, microondas y neveras de la famada marca Whirlpool. También Almacén Jacobo tiene para la venta equipos de aire acondicionado Whirlpool con tecnología inverter que son ahorradores de energía. Almacén Jacobo está ubicado sobre la avenida Las Américas. Almacén Libia te invita a renovar tu ropa interior. Aprovecha las grandes ofertas. Brasier 2.500 pesos, panties 1.000 pesos, baby doll con el 30% de descuento, lindos buzos, pijama para niños con el 50% de descuento, variedad de conjuntos. Reciba regalos por sus compras aquí en tu Almacén Libia de la Avenida 20 de Julio. En otro aspecto informativo, la odisea por la que están atravesando 11 tripulantes de la embarcación Adonai parece no tener fin. Luego de haber zarpado el pasado 1 de octubre desde Barranquilla con rumbo a San Andrés, destino a que debieron arribar en solo cuatro días, pues se ha conocido que la embarcación que tenía previsto a atracar hoy en el mueso de la sociedad portuaria no podrá hacerlo. La situación se origina porque se quedó sin combustible precisamente a unas 20 millas náuticas antes de ingresar a territorio colombiano. Bueno, hasta ahorita acabamos de hablar con el capitán de la motonave. Nos informan de que lo van a remolcar, la fragata americana, de 7 a 8 millas adentro, para que ellos mismos retomen hacia la isla de San Andrés con sus propias máquinas. Vamos a ver que sea posible que con el combustible que tengan les alcance para llegar a muelles. Lo indicado debiera ser que la fragata americana lo dejara hasta acá dentro del mismo muelle. Bueno, en este momento hablemos como solucionada en parte la situación. Proviene una etapa difícil y es la de la operación portuaria en las condiciones que viene la carga. Las condiciones que vienen la carga sabemos que un 70% del cemento de Argos se dañó. Fue dejado allá en Guantánamo. Pues se cree que los americanos deben asumir los gastos de ese cemento que se perdió, que se quedó. Seguimos a la expectativa de hacer verificación de toda la carga. Tenemos un oficio donde dice que la mayor parte de la carga está en buen estado. Vamos a esperar entregarle la carga a los clientes que queden satisfechos y así mismo ellos tendrán que consignar los dineros pactados entre la negociación del transporte marítimo anticipado para poder hacer el descargue de la motonave ya que la motonave no cuenta con grúas propias y eso hay que pagarlo aquí en el puerto. Un nuevo sitio de esparcimiento de las familias sanandrisanas abrió sus puertas al público en el corazón de la isla. Segundo Muelle Parrilla Bar Albacén Libia te invita a renovar tu ropa interior aprovecha las grandes ofertas brasier dos mil quinientos pesos panties mil pesos baby doll con el treinta por ciento de descuento lindos buzos pijama para niños con el cincuenta por ciento de descuento variedad de conjuntos reciba regalos por sus compras aquí en tu almacén Libia de la avenida 20 de julio por el progreso de las islas debemos reciclar en la tienda TESH especialmente para ti nuevo altavoz portable CreaTiRobar para escuchar la música donde tú quieras galardonado por su diseño elegante y compacto excelente sonido con potente bajo para todo tipo de música CreaTiRobar trae dos amplificadores uno para alta frecuencia y otro para el bajo conéctalo por bluetooth cable auxiliar o desde tu computadora por usb CreaTiRobar tiene entrada micro sd y como si fuera poco un puerto usb para que cargues tu celular desde el altavoz un producto exclusivo de la tienda TESH Avenida Libertadores antes de ser el banco de la república visítanos en www.latiendafranandres.com Alberto veo 5 5 en todo en Almacén Los Dos situado en la Avenida La Jaiba no tenemos competencia porque nuestros precios y calidad son los mejores en San Andrés visítenos y se convencerá camisas pantalones jeans dockers blusas camisetas corbatas demás prendas de vestir para damas y caballero visítenos en Almacén Los Dos situado en la Avenida La Jaiba El proceso de competitividad del departamento todavía está en proceso de construcción y para ello se ha hecho una convocatoria a empresarios y comerciantes de la isla Jennifer ¿Exactamente en qué consiste la convocatoria? Bueno para mañana estamos invitando a todos los empresarios del sector turismo de turismo que nos acompañen a la tercera presentación pública de la ruta competitiva Sea Flower esta ruta se enmarca dentro del proyecto de fortalecimiento de la Comisión Regional de Competitividad proyecto donde es apoyado por impulsa con el Ministerio de Comercio Industria y Comercio Gobernación y Cámara de Comercio eso es un proceso que se ha venido realizando desde el mes de abril donde han venido participando empresarios sector privado el sector público y el día de mañana a las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio en el Salón Alejandro Rankin vamos a presentar esos resultados vamos a presentar las líneas de acción que salen de ahí vamos a hacer un lanzamiento el lanzamiento de las líneas de acción que es resultado del trabajo que hemos venido desarrollando con estas notas amables televidentes nosotros concluimos la tarea informativa por el día de hoy como siempre entregando nuestros agradecimientos a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Veo 5 Alberto Veo 5 vista los presentadores en Noticias Hoy muy buenas noches ¡Gracias!